El de Blancura. ¿De Tanguy de Azul? Gracias. 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 Ay, ese taquito. No, ¿por qué vemos eso hasta ahora? Videco de Mare. Empezamos a su visión otra vez, amigos. Ese taco está espectacular. Hello, hello. Uh, buenas. Mis amigos, hola. Último video de la noche, del día. ¿Cómo me les puedo ver? Hemos sacado ya dos super videazos. Uno, la canción del tri. Miércoles musical, ¿cómo llaman la canción? Nostalgia. Nostalgia. Es la nostalgia. Impresionante. Realmente me encantó esa canción. Y dos, hemos reaccionado también a las heroínas, a esas mujeres heroicas de la reacción mexicana. Pero fue... Otro gran video. Pequeño apartadito que yo quede como... Cortito, pero sustancioso. Entonces ahí está su video también. Y también les dejamos recomendados que tenemos unas modificaciones en el canal de los miembros del canal. Si quieren ser parte activa del canal, si quieren que estén más pendientes de ustedes, a todos ustedes se puedan entrar y ser parte y colaborarnos siendo miembros del canal, bienvenidísimos sean. Vamos a estar muy pendientes de todos ustedes. Y nada, vamos a comenzar también ya con este video de carnes en su jugo con... Carne. ¿Y qué dije? Carles. Porque es que ya van a saber por qué. Carnes en su jugo con Carlos Vallarta. Ah, tú estás juntando. Carlos con carnes. Carles. Unifiqué, unifiqué. Sí, sí, le dije. Unifiqué para que todos ustedes se entiendan de una vez. Yo, yo, vamos a... Oye, el mundo va a ir rápido, rápido, rápido. Entonces yo unifico de una de las palabras. Tú deberías ser presentador con eso. La vas embarrando de un lado y la vas sacando por otro lado. Claro que sí, amigos. Bienvenidísimos. A mi gente. Entonces vamos a activar ya a este super video. No sabemos de qué va. No sabemos si él va a preparar la receta, si va a ver cómo la hacen, si es de chistes. Ay, puede ser de una... Algún... Algún... Algún chiste, monólogo de él. Algún monólogo de él, sí. Uy, me gusta. Yo no sabemos de qué va. Entonces vamos a... Nos vamos a quedar así. Carne en su jugo, pero estamos en frío. Vamos a ver qué pasa. Ñam, ñam. Entonces go. Carne en su jugo. Definitivamente es uno de los platillos más dulces de Guadalajara, el cual se dice fue inventado en el puesto de mercado durante la década de los cuarenta, donde se hizo popular por la gente cruda que pasaba a desayunar. La receta después se pasó de familia en familia y poco a poco se hizo famosa. Actualmente existen muchos restaurantes en Guadalajara que la preparan. Entre ellos, el más conocido por ser comercial, carnes Garibadi, escrito con K, porque así lo quieren. Ah, ese es el restaurante más rápido, ¿no? Sí. Y por el record de mis de la comida completa servida más rápida. En 13.5 segundos. Toma eso, McDonald's. Pan, pa, 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 pa. ¿Este lo que quién es? Este lo que yo lo conozco, pero no me acuerdo cómo es el nombre de ese malo. ¿Es un comediante? Sí, es un comediante. Ah, Ricardo Parril. Sí, decía. Está bien razonado. Vamos a probar la carne en su jugo. Se encuentra con nosotros el señor Carlos Vallarta. Carlos Vallarta está listo para probar la carne en su jugo. Sí. Pues no se diga. ¿Y sin gafas? ¿Nunca la viste sin gafas, Carlos Vallarta? Yo tampoco. Uy, qué rico esta vaina. Ya sé por dónde va la vaina. Van a probarlo. La carne en su jugo es carne filetada, frijoles de olor y pasino frito arriba. Es muy buena y es de la casa, especialmente de Cali. Dos órdenes completas, dos barbacoas rojas y marisquito, ¿te gusta? Ay, es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Está bien. Carlos Vallarta es un residente actual de Guadalajara. Tu hijo es de Guadalajara. O sea, ¿tu hijo es orgulloso jalisciense o no tan orgulloso jalisciense? Mira, orgulloso de su mamá. Sí, me causa mucho orgullo. ¿Tú de dónde eres, Carlos? De la Ciudad de México. Nací aquí y me fui a los 13 años al Estado de México. Luego regresé otra vez. ¿Dónde vivías en el Estado de México? Se llama Chicoloapan. Chicoloapan. ¿Qué chingados hay en Chicoloapan? Nada, mi güey. ¿Nada? Puras casas ara. ¿Cuáles son las casas ara? Ahí se nota el nivel, fíjate, de Ricardo Farrell de blancura. De sangre de azul. Gracias. 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 Ay, ese taquito. Ay, no, porque vemos eso hasta ahora. Vida de Juemar. Empezamos a su visita otra vez, amigos. Ese taco está espectacular. ¿Cómo empieza el proceso? Voy a dar un show a Guadalajara. Conocí a Carla, que es la mamá de León. Yo estaba viviendo aquí en el DF y la dueña del departamento, cuando el güey compartía, dijo que ya no. Le dije a Carla si podía como checar, a ver si era fácil o difícil. Y le dije, ¿cómo ves qué tan descabellado es? Y yo dije, pues no hay pedo, puedes vivir en cualquier lugar del país. De todos modos, dar shows en todo el país. Y ya, güey, güey. ¿Cómo es la vida de Carlos Vallarta en Guadalajara? La verdad no salgo mucho, man. Es estar encerrado en mi casa, güey, viendo pelis o... Comedia, escribiendo comedia. Yo recomiendo este proceso, Carlos, si lo quieras vivir, tomas la tortilla, colocas cebolla, colocas carne, ¿no? Bien, este... bien filtrada. Se de mierda. Que chorree. Y justo aquí. Y muérdele. Oh, my God. ¡Qué garra! Tomas una semana... ¡Qué hambre! Sí, lunes. Me levanto. Si me da tiempo, juego videojuegos. Tragamos algo. Y llega el jueves o viernes, es el día que sales de tour. Sí. ¿Cómo funciona? Pues voy al aeropuerto, llego al lugar, me recoge en el aeropuerto y me llevan al hotel. Casi no salgo a conocer, güey. ¿Tú sales a conocer? Fíjate que la primera vez no lo hacía. Algo que me enseñó, es que si te forzas a conocer, algo encuentras. Sea chido, sea malo, algo encuentras. Además, siempre te da material para en la noche. Hay ciudades que sí dices, no me chingues, no quiero salir a conocer esta ciudad. ¿Cuál ha sido tu peor ciudad de show? Pachuca, güey. ¿Pachuca? Pachuca es una ciudad que no me gusta, pero el público es muy bueno. Sí, es muy chido. Pero si llegas... Si quieres, te paseamos ahorita por Pachuca, y dices, no, man, espérate. No hay nada. Pastes. Hay demasiados pastes en Pachuca. Cuando digo que hay demasiados pastes en Pachuca, estoy diciendo que hay demasiados pastes en Pachuca. Yo tenía aquí como... ¿Qué? Pastes. Hay hoteles de paso y pastes, y tienen como un McDonald's. De pastes que se llama Kikos. Ciudad favorita para dar show. Yo creo que Guadalajara, güey. ¿No hace tijereta, no? Sí. La banda es bien... Me quieren un putero, güey, la neta, güey. Muchas gracias, Guadalajara. A pesar de que yo no los quiera, ustedes me quieren... Eres mucho de tacos, ¿verdad, Richie? Tú no, ¿verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? Un pollo que hace mi mamá. ¿Cómo es o qué? Pone pimiento, cebolla, pechuga así como deshebrada, y después le pone crema. ¿Cómo fue ese momento? Ay, el pollicrebro, vamos, sí, sí, te lo vamos. Visita desde noche y llegué con René Franco. O sea, ¿cómo empiezas a todos? ¿Te puede decir que es un parteaguas en tu carrera o no lo consideras así? Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Yo quería como que me invitara a ese güey. Empezé a hacer stand-up y no me invitó hasta... O sea, pasó un año y me invitó, güey. Me cambió unas cosas, se acabó el show y... me dijo, pues, estuvo bien. Y me decía siempre que me veía, güey, ¿por qué no cambias tu estilo? ¿Por qué no cambias tu estilo, güey? Cambia tu estilo, cambia tu estilo. ¿Tu estilo era estar quieto mirándola de más, nada más así, no? Me dijo, oye, güey, vamos a hacer un sketch, vamos a ganar tu rutina y yo te hago preguntas y tú me las respondes. Y dije, ah, pues va, ya lo hicimos y pues pegó chido, güey. Yo creo que gracias a ese video fue que grabé Netflix, güey. Y nada, güey, pues... la banda ha reaccionado más chido y ya tengo más nivel de convocatoria después de la de Netflix. Voy a hacer la pregunta tipo programa tutino, tipo hoy. Después del Amores de Putos, curiañera, ¿qué sigue para Carlos Vallarta? Tienes que responder en tercera persona. Carlos Vallarta está en una etapa de su vida en introspección y reflexión y acabando este tour, tomando tiempo para escribir uno nuevo para el año que viene y estar con mi hijo y escribirse en el show, güey. ¿Qué tanto ha cambiado, León? Tu manera de ver la vida, tu manera de percibir tu carrera. O sea, ¿qué tanto te ha cambiado, León? Pues todo, güey. Pasas a segundo plano totalmente, güey. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, estoy enfocado en ese güey. O sea, das tu vida por León. Todo lo que hagas a partir de ahora, shows, tour, trabajo. Todo es por ese güey. Pregunta que muchos tienen. ¿Por qué decides tatuarte el p***o el que lo lea y por qué lo... O sea, ¿cómo surge esa idea del tatuaje? Siempre quería tatuarme p***jada. O sea, este tatuaje es para recordarme que no debo volver a creer en p***jada. Y esta madre me quería tatuar una p***jada. Se me ocurrió tatuarme esto y hablé con un tatuador y me dijo, qué c***o, güey. Porque yo me acuerdo cuando empezaba a tatuar la banda me decía... Como que casi todos que son amigos de tatuadores dicen, tatuame p***o el que lo lea. Y así, güey. Pero pues nadie lo dice, en serio. Entonces ese güey dijo que el día que algún c***o le dijera tatuame p***o el que lo lea y en verdad se lo tatuara, que no le iba a cobrar nada. ¿Gustas posturecito o estás bien con posturecito? No, se lo cobro. Yo estoy bien. Ok, te pregunto rápido. ¿Por qué los lentes oscuros? Porque me sirven como de barrera con la gente para dar show. O sea, sin los lentes te daría pena. Lo hice cuando empezaba sin lentes pero era demasiada tensión, demasiado nervio. Y ya me ponía el pelo en la jeta o cerraba los ojos o miraba hacia abajo y como que había muchas distracciones. Entonces me puse los lentes y me evité como ese pedo y se quedó mucho la imagen de la gente. Sí. ¿Qué tanto de autoestima te ha dado el stand up coming? Porque cuando yo te conocí tenía los pelos aquí y te parabas así. Pues cuando empecé era virgen y rey y ahora ya tengo un hijo. Ahí se ve el nivel de autoestima. Avanzó. Ayuda en fingo, güey. A ti también te ha ayudado, supongo. Claro, te da muchísimas, muchísimas. Te da muchísima seguridad. De pronto la gente no es fácil. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. ¿Calificación? Perdón. Un 8. ¿Por qué el 8 y no el 10? Porque le faltó un poquito más de sabor a las salsas. Yo me voy a tener que ir con un 9 la tortilla es muy buena, el frijol. Muy bien, güey. Como hasta le robaba a Carlos Vallarta que repetía su canción. ¿Por qué no el 10? Hay cierta falta de efectividad en el servicio y sé que me van a crucificar por esto porque estoy diciendo que son mejores las carnes en su jugo de Ciudad de México que las de Guadalajara. Tendré que decir por favor que aladre Guadalajara. Yo también. Carlos Vallarta, ha sido un placer que te enseñe en extravaganza. Muchas gracias. Te quiero mucho, Eche. Yo también. Te quiero y también. Lo de Anarfunado. Dice que lo de Anarfunado. Carlos Vallarta. Comenta favorito de México. Carlos Vallarta. Que hay un dato curioso. Realmente, el primer lugar donde se vendió carne en su jugo es en la esquina de allá que es como marrón, rojo, no sé, soy daltónico, no me juzguen. Y de ahí hubo gente que se peleó y abrieron carnes Garibaldi. Pero en esta zona hay muchos lugares. Oiga, me gustó este porque tiene de todo. Comida, historia del personaje que están haciendo, puntuación de comidas. Uy, qué buen video. Estuvo bueno, me gustó muchísimo y yo no conocía a Carlos Vallarta. Estoy seguro que yo voy a Carlos Vallarta haciendo lentes y paso derecho. No, sí. Porque lo que dice, Lo que hizo y no así, así. Claro. Y de todo porque pone las de rayas, rosas, grandes. Igual, yo quisiera probar esas carnitas en sus jugos. Qué delicia se ve. Uy, pero se haciendo así le dieron duro. O sea, yo creo que sí lo tuvieron que haber pegado la levantada Claro, y los de Guadalajara. ¿Cómo así? La carne de México. Claro. Se les metió en el rancho. Chivas América. Chivas América. Esta, Chivas América. ¿Cómo así? No, no les imagino. Amigos, brutalísimo. Oigan, les digo una cosa, me encanta este video. A mí también me pareció muy bacano. Me fascinó este video. A mí también, muy bacano. Y con la otra cara de Carlos Vallarta porque cuando uno lo ve en el escenario, el man es acá, tin, tututututu. Pero ¿sabes que no es mucha la diferencia? No, pero aquí se ve el man ya como relajado. Es que en otro ambiente. Estuvo bacino. Sí, pero lo que tú dices es verdad. O sea, hablarle a la gente. Uy, hablarle a la gente en público. Es muy berraco. Si así que solamente estamos hablando detrás de esta cámara, al principio fue muy difícil y a veces se nos hace difícil. Imagínense entonces delante de toda la gente hablar. Yo tengo un defecto y dice que cuando yo hablo en público delante de la gente, tiemblo. Entonces empiezo así. Así ya. Alargarle a la gente, da miedo. Así que ya lleve rato hablando, sigo. Sigo como con la tembladera y me hago la pendeja y como que sigo, no sé qué, pero sí estoy así toda. Es verdad. Pero bueno, amigos, gracias por vernos. Se les quiere un gran montón. Déjenos su like, sus comentarios y estamos hablando. Recuerden en el canal secundario de Jimmy, videos espectaculares ahí. No se los olviden. Unos buenos videos. Si quieren apoyarnos, sean los nuevos miembros del canal. Bienvenidos a todos. Vamos a estar superpareñentes de ustedes, a todos los miembros del canal. Y nada, amigos, se les quiere un montón. Chau, chau.